Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana, esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. ¿Ya vieron la nueva biblioteca? El pasado 20 de abril fue reinaugurada la biblioteca Los Fundadores y contamos con la presencia de un invitado muy especial, Mario Vargas Llosa. El escritor hizo los honores de cortar la cinta inaugural, después de dos años en donde la biblioteca estuvo cerrada, por los arreglos que se realizaron a todo el edificio principal. También se llevó a cabo una gran rueda de prensa, en donde el escritor lanzó su nuevo libro y donde los integrantes de la Guilucho tuvieron la oportunidad de hacerle algunas preguntas. Estamos en un colegio liberal, la llamada de la tribu es un llamado a reflexionar sobre el pensamiento liberal y democrático. ¿Cómo sobrevivir a esta época donde las democracias se mueven por las rabias, el odio y el miedo? Queríamos saber cómo fue tu vida en el colegio. Mira, yo estuve en muchos colegios porque viajé mucho de joven, mi familia se trasladaba y entonces estuve en varios colegios privados y públicos, colegios religiosos y colegios laicos y mi experiencia del colegio pues fue muy distinta, quizá donde yo aprendí más fue en los colegios públicos, en los colegios nacionales, en el colegio militar Leóncio Prado y el colegio nacional de Piura. Por eso hoy, en esta mañana multicolor, que de alegrías, esta biblioteca empieza una nueva etapa, un rumbo en su indeleble destino de seguir siendo uno de los epicentros de la cultura de Bogotá. Esperamos que a partir de este momento todos hagamos parte de este mundo literario. Informo para La Raqueta, Juan Manuel Polido.